Una gran pelea se acerca, pero tú, no estás preparado para lo que se viene. Oh bueno, debería decir, no estás preparado para conocer lo que está por venir, por eso hoy, te voy a preparar, y juntos, vamos a analizar los dos bandos que hay en esta pelea, todos los posibles factores en la ecuación, y lo que más probabilidades tenga de ocurrir, por favor únete al canal de whatsapp, tenemos memes muy muy buenos y super graciosos, y si quieres hablar conmigo, al discord del canal. Pero eso no es todo, resulta que TheFuckBun nos ha estado diciendo mediante los secretos de los spoilers, que los astrotoilex llevan un plan encima, y toda la situación que se ha creado con el titán televisión man, puede estar apuntando, a que la alianza va a tener una gran pérdida dentro de poco, y no solo va a ser el titán televisión, sino que otros más, que probablemente no esperes, también van a caer en la siguiente parte, pista, no te encariñes con el titán cámara, ¿no me crees? Vamos a ver, primero estamos obligados a mencionar el estado actual del titán televisor, está claro que en estos instantes, lo que menos le conviene, es pelear contra el astrotoilex pepito, no porque obviamente este último, tiene muchos más recursos, asistentes en su objetivo, está en perfecto estado, literalmente el único daño que hemos visto que este ha sufrido, son los 4 disparos que le lanzó el titán speakerman, y esto indica que a pepito le falta algo muy importante, Déjame hacerte una pregunta, ¿crees que en Skibit y Toilet los combates los gana el más fuerte? Está claro que no, tenemos el más reciente ejemplo del G-Man Toilet, quien, a pesar de tener una fuerza mucho menor a la de los titanes combinada, luchando en acción, este pudo someter, tanto al titán cámara, como al titán speakerman, causándoles los daños más graves que han tenido hasta el momento, ¿cómo lo hizo? Pura estrategia amigo, usar a sus compañeros para salvarse en momentos de apuro, y bueno, también podemos argumentar que fue un poco guionazo el hecho de que casualmente los contenedores fueran una armadura, que se adhería a distancia a G-Man, igualmente podría explicarse, si pensamos que G-Man ordenó esto así a los científicos, pero, este no es el punto, que te quiero decir con esto, que las peleas no se ganan solo con fuerza, probablemente el 75% de la pelea, depende de como usas tus medios, quien te acompaña o tienes a disposición para desplegar, y lo más importante, si conoces al rival, ya lo dijo el estratega militar, Shang-Chi, si te conoces a ti mismo y conoces a tu rival, serás ganador de mil batallas. Titán television man, se conoce muy bien, hasta puede, desensamblar sus cabezas, para que persigan al oponente, también tiene un control total sobre la energía de su núcleo, pudiendo darla a sus compañeros, y a su vez, descargar en sus enemigos, el poder más destructivo que conoce la alianza, pero, el problema es que, no conocemos de nada a papito, digo, pepito. Los astrotóiles, son impredecibles, seguramente nadie habría podido adivinar, que el astrotóilectenazas iba a tener unos tentáculos, que podían succionar la energía del escudo de G-Man, o también, pocos nos esperábamos que de pronto, el astrotóilectipo araña que atacó al titán televisor, saltase con unas patas muy largas, y pudiese agarrar la pantalla del titán televisor, con suficiente fuerza como para dañarla, o el caso más fuerte de todos, que de repente el astrotóilectinterceptor, sacara patas de su cabeza y comiénzase a gritar, entonces, si solo los comunes pueden hacer todo esto, ¿qué podrá hacer pepito? Bueno, lo de pepito es un caso algo más excepcional, y es que, por lo que la vista nos permite saber, vemos que únicamente tiene un arma principal, y como es un astrotóilecten mascarado, no puede dar bocados, como el que le arrancó la pantalla a auxiliar al titán televisor, ni tampoco puede estirar su cuello, ya que está sellado bajo el casco y máscara, seguramente tiene muchas más alternativas, pero, por lo que sabemos ahora, el único peligro de pepito, es, su lanzador de bolas peludas, y bien, si tienes buena memoria, seguro que recuerdas que te dije que pepito tiene, bueno, más bien carece, de un importante factor, que es clave para la victoria, y es, la experiencia, pepito no parece alguien muy ansioso por conseguir lo que quiere, más bien, digamos que se toma su tiempo, de hecho no acabó con jiman, por su lentitud al volver a disparar, a pesar de que puede dar golpes rápidos, tiene un tiempo de reacción muy bajo con los verdugos de su mascota en el episodio 75, porque literalmente se le escaparon, y en esta serie el tiempo de reacción es clave, el titán Spikerman se descuidó 2 segundos, y lo volvieron a infectar, con esto podemos llegar a la conclusión, de que si viene algún miembro fuerte de la alianza de ayudar al titán, y encima tiene movimientos rápidos, seguramente puedan causarle grandes daños, así que a pepito, le falta tanto experiencia, como agilidad y tiempo de reacción, eso no es todo, y si te digo que, pepito no puede usar sus ataques principales, el titán televisor es principalmente de corto alcance, y los ataques principales de pepito, son de muy largo alcance, si este disparase a su enemigo cerca, seguramente ambos saldrían volando, como el titán Spikerman o Spikerman, pero para los dos que haya en la escena, esto es una buena noticia, pero, los astrotoylets no son tan bobos como para no solucionar este detalle, y, tal vez algún otro creador de contenido como mi amigo mentes curiosillas, te lo ha contado, y es que en el primer spoiler de la parte 3 del episodio 77, pudimos ver un mensaje en el astrotoylet que claramente decía, plan, resulta que este mensaje se ha replicado, en una de las imágenes que han publicado Dafuk Boom, en torno al episodio 77 parte 3, puedes ver como por donde anda el titán televisor, mirando a los astrotoylets, se repite la palabra, plan, y la gran pregunta, que plan? Bueno, algunos han comentado una teoría, que es bastante loca pero realmente, tiene sus fundamentos, que nos cuenta, que el titán televisor que hemos visto este episodio, en realidad es un clon del anterior, porque, déjame explicarte, el titán televisor, demostró una actitud, bastante más cautelosa, que la que ha demostrado el del episodio 77, tenemos como ejemplo perfecto el episodio 47, el titán televisor real dijo, esto parece una trampa, eso significa que desconfiaba, y más tarde, cuando vio que la pelea se había ido hacia su contra, no se la pensó dos veces antes de marcharse, sin embargo este supuesto titán clon, no se la pensó ni una vez, antes de ponerse a destrozar a Culakier Astro Toilet que se cruce con él, y lo más raro y rimbombante, fue lo del final del episodio, no sabes lo que significa rimbombante? Bueno, es algo llamativo, ostentoso, y por eso, es rimbombante, que el titán televisor, estando tan dañado, realmente tuviese tantas ganas de pelear, si, este es muy emocional, y muchas veces deja guiar sus acciones por lo que le dice el corazón, por ejemplo cuando G-Man escapó, en vez de ayudar a sus compañeros que habían sido abatidos, se lo comió el odio, y comenzó a literalmente golpear los edificios que tenía al lado, pero, el hecho de que diga, que quiere a un oponente fuerte, que le dé una buena pelea, 10 segundos después de literalmente, descargar toda su vida en un Astro Toilet que se había burlado de él, es bastante extraño, también, hay que tomar en cuenta una diferencia clave, fíjate bien en los hombres televisión que han aparecido en este episodio, están absolutamente mejorados todos, hasta el TV Man Grandote tiene una gran estructura nueva, y la propia television woman también tiene varias actualizaciones, entonces, que sentido tendría que el guerrero más importante de su facción, no haya recibido más mejoras aparte de un escudo que no parece ser muy fuerte, esto sencillamente no tendría sentido, así que esto le da más potencia a la teoría de que el titán television man, que hemos visto en este episodio, es un señuelo o una especie de objeto de combate, para distraer a Pepito, mientras llegan los refuerzos de los titanes mejorados, y tal vez G-Man Toilet, cabe la posibilidad de que este sea el plan de los TV Mans, pero entonces, ¿cuál es el plan de los Astro Toilets? Bueno, tal vez tienen alguna estrategia para contrarrestar esto, ¿te imaginas que juegan una carta reversa del 1, y también han clonado a Pepito? A ver es medio imposible, pero bueno, te tengo el plan real de los astros, y resulta, que muchos nos olvidamos rápido, de que el titán cámara, ha sido atacado por los Astro Toilets, que componían el escuadrón del UFO Toilet, básicamente los más importantes, esto obviamente significa, que la fuerza principal de la brigada de Astro Toilets, se va a concentrar en el titán cámara, y, si estás suscrito a mi canal, cosa que hacen los que se enteran de la mejor información de Skibit y Toilet, sabrás que algunas veces, no planteado la escena de que el titán cámara sea acorralado, y que los Astro Toilets pidan un sacrificio al titán televisor, que prefiere, dar su vida para protegerla de su amigo el titán cámara, o si en cambio prefiere luchar contra los Astro Toilets, sería una escena bastante interesante, igualmente, cuéntame cualquier teoría o similares que tengas, en los comentarios, así te puedo leer, y entre todos podremos crear las mejores teorías, ahora sí esperando que te hayas divertido, recuerda revisar los enlaces de la descripción, y yo me pescao.